Este ciudadano al que decidimos llamar Alberto para guardar su integridad fue una de las cinco personas que resultaron heridas tras el ataque indiscriminado de un hombre que al parecer se encontraba bajo sustancias alucinógenas y embriagantes. Alberto cuenta que se dirigía hacia su lugar de trabajo cuando fue abordado por el presunto agresor con un cuchillo en la mano. Yo venía por el sector de La Paz, por la avenida de las Bucetas, cuando el señor se venía por la espalda y me agredió, un loco, un psicópata. Y de ahí la policía me trajo para acá, para el puesto de salud, Danubio. En su hombro recibió una herida que los médicos le suturaron con siete puntos. En las últimas horas adelantaba la denuncia formal en la fiscalía en el Palacio de Justicia de Barranca Bermeja. No, pues me cogieron seis puntos aquí en el brazo izquierdo y pues ya, pues gracias a Dios que fue ahí, no fue por acá en otro lado, en el corazón, porque él me tiró, fue acá en el corazón, sino que no le alcanzó la mano. Claro que se haga justicia, peligro una persona por ahí por la calle porque puede matar a un niño o a otra persona más. Ahora este hombre, dedicado a las labores de construcción, pide a las autoridades competentes que su presunto victimario reciba castigo, pues no solo puso en riesgo su vida, sino la de cuatro personas más, lo cual lo convierte en un peligro para la sociedad.